¡Suscríbete al canal! 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 Nada mal, no estuvo tan mal, ahora ese Aegislash, ok, vamos a cambiar, vamos a meter, no voy a hacer, vamos a meterla aquí, otra vez, no, fuerza lunar, a Sylvion, no se da el focus a Sylvion, por en caso que, no explote, vamos a ir contra Sylvion, efectísimo, ok, lo hace modo, puede que tenga, eh, sombra habil, ojito ahí, ese sombra habil, me acaba de tocar los cojones, no hay fuerza lunar, no es mucho damage, boss a Ron, ok, no está nada mal, nada mal, tengo todavía a, a dura y a buen drag atrás, no pasa nada, seguimos siendo más rápidos que ese Sylvion, entonces, ahorita vamos a irnos con todo, vamos a meterle aquí, y, eh, 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 fuerza lunar a Sylvion y, yo creo que un foco resplandor a Sylvion, no sé si se vaya a proteger, no sé si tenga Protek, ese Sylvion, si tiene Protek estamos un poquito fregados, eh, ok, no trae, no trae, no trae, no trae, nada mal, explota Sylvion, gracias a Medina, A, D, A, E, A, E, D, perdón por seguirme, bienvenísimo crack, fiera más todonte, eh, hace la fuerza lunar, excelentísimo, vean que damage le hace, ah, fue crítico, mete espada santa, ok, aguantamos como un campeón, y ahorita lo que va, no va a saber, es que lo vamos a dejar en espada santa, eh, y le vamos a hacer las plays de las plays, bueno, eso ya es más que, más que, eh, dicho, gracias aquí va nene por suscribirse, bueno, resuscripción nene, muchísimas gracias nene, sos un crack, fiera más todonte, y tengo tu apletón, cabrón, a ver a que horas pasas por él, le hacemos ahí otra vez, se queda en tipo lucha, me la pela ahí con, con Dragapult, ok, se mete escudo real, no pasa nada, se queda en otra vez, se queda en escudo real, que tal Medina, como andamos nene, bienvenidísimo, Draco Sol, sirve para competitivo, si, si sirve, claro que si sirve, y vamos a acabarlo de una vez por todas, le metemos paliza, y vamos a meterle una bola sombra para acabar con esto, le salió dos veces, vieron, le salió dos veces, ok, ya, ya será mucho que le volviera a salir, no, así, ya, 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 nada más alargaste tu derrota, ahí está, excelentísimo, explota el amigo mío, y GG, y como vieron, Arcanine se vuelve Dios, Dios.